Los residentes de la comunidad de los quemados del municipio de Mao están demandando de las autoridades de INAPA una solución pronta al problema del agua. Dicen que pasan meses sin recibir agua y que en esa condición es imposible sobrevivir. Edward Peña ha visitado la comunidad y ahora nos presenta. El acuerdo que hicieron las autoridades dominicanas y haitianas para que el mercado binacional funcione no se está cumpliendo. Así se expresó el regidor de ANS. Los quemados es una comunidad situada a unos 18 kilómetros del municipio cabecera de Mao. Durante años sus residentes han clamado para que se han tomado 50 para el servicio de agua potable, pero sus demandas caen al vacío. Aquí da pena porque aquí todo el mundo estamos pasando mal. No, yo tenía meses que aquí yo no cogía una gota de agua. Le digo que anoche una cosita ahí ni siquiera tenía aquí, entonces me llenó. Aquí teníamos meses y hay gente que tiene aquí años que en su casa le daba una gota de agua. ¿Cómo se apartece uno de los oficios y las cosas ahí para lavar sus ropitas sin agua? ¿Hay que comprarla obligado? Mira, el agua mayormente cuando la mandan es quincenal. Ahora tenía tres meses y pico que no venía. Aquí a este barrio. Porque la tenían tapada por ahí arriba. Llegó ayer, ya no hay. Argumentaron que la situación del agua es crítica y que lo poco que consiguen para el sustento de sus familias, tienen que destinar gran parte para comprar agua. La situación del agua aquí es crítica. Porque nosotros tenemos aproximadamente año y medio en mi sector que no cojamos una gota de agua. Comprando tinaquitos de agua. Si no la compramos no podemos usar, porque no hay otra forma. Comprándole a los camiones, a los tinacos. Si tú tienes 200 pesos para comprar la comida, tienes que comprar un tinaco de agua, 2 y medio que cuesta un tinaco de agua. Y a veces uno no tiene para comprar un tanquecito de agua. O ellos lo traen cuando le da la santa gana. Porque es así. Entonces ustedes tienen que comprarla. Comprarla. Comprarla el agua. Aquí la gente está abasteciéndose, pero de agua compra. Dijeron que no hay explicación alguna para la falta de agua, ya que están a pocos kilómetros de la presa de munción, desde donde se suple al noroeste del preciado líquido. Desde Mao, Eduard Peña, CDN.